Y ahora sí vamos a calcular bien el salto, ajá, así era, excelente, ya, tranquilo, tranquilo druidgis, tranquilo druidgis, sin fallé. Hola magos y magas, espero que se encuentren de lo mejor y que estén preparados para una nueva y divertidísima aventura aquí en Super Mario Maker 2. Hoy vamos a estar dándole una chequeada al mundo de Tomokaze, es un creador muy reconocido en el Marrito Maker 2, conocido por hacer niveles de speedrun, tenemos un inicio nevado con el druidgis, muy bien, vamos a correr, primer speedrun, un speedrun que se ve complicadillo, vamos a ver, vamos a ver si estoy en lo cierto, tenemos que coordinar bastante con los bloquecitos de on y off y hasta hay que lanzar el caparazón por ahí y rebotar, que bueno, que bueno, me está gustando, vamos, uy, acá hay que agacharse, luidgis, golpea a los amiguitos, wow, uh, si no salto en el momento preciso, oh, me voy al demonio, ah, genial, genial, buen nivel, ah, otro speedrun, pero esta vez con bus congelados, ah, interesante, nos está cambiando las temáticas bastante, a ver, tenemos los bus por detrás, hay que, uy, correr, druidgis sin, que bonito, gran nivel, gran nivel, me encanta, y lo que me gusta también es que está manteniendo la temática de nieve en todos los speedruns de este primer mundo nevado, eso siempre es un plus para mí, ustedes, oh, lo saben, hay que lanzar, las pelos, me agaché, no debí, tal vez, corre, 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 ahorita me alcanza los bus, ahoritita me alcanza los bus, pero todo bien, druidgis sin es un crack, druidgis sin es un as, vamos a correr, vamos a, oh, correr, tenía que patearlo, creo, a ver, vamos a intentarlo otra vez, rebotamos acá, rebotamos acá, ajá, ya, esa es la manera, perfecto, qué bonito, ah, y con eso, segundo speedrun completado, speedrun con bolas de nieve, esta vez, temática de Mario 1, me gusta que nos cambie de juego entre nivelillo y nivelillo, vamos a ver, en esta temática no podemos agarrar las bolas de nieve, así que solo nos queda patearlas, qué genial, qué genial, me encanta, me maté, y ahora sí vamos a hacer la corrida perfecta, perfecta, miren, miren a este druidgis sin brillar, rebota en su pelotita de nieve, se queda paradito, salta por acá, baja por acá, qué grande este druidgis sin, y qué grande este nivel, ah, deslizarse y saltar speedrun de 30 segundos, vamos a ver, uh, de qué va, uy, 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 hermano, tranquilito, ya, excelente, hay que deslizarse, es cierto eso, ah, no mentía el creador con lo de la desliza, no, me terminé de deslizar muy pronto, a ver, ahora sí, ah, ahora sí, druidgis, claro que sí eres un crack, hermano, un as, el druidgis sin, vamos, uy, tenía que saltar ahí, esa parte está complicada, ahora sí, ajá, excelente, perfecto, y con eso, nivel completado, mundo de lava por aquí, a qué speedruns llenos de lava nos tocarán, puduburras de solo 10 segundos, muy bien, temática de castillo, como no podía ser de otra manera, ja, ja, hermoso, corre druidgis, qué genial, son 20 segundos esta vez, ah, y me gusta que varía mucho la temática de los speedruns entre nivel y nivela, está muy bueno esto, a ver, lo acabo de poner en hard, creo, ah, hay dos, dos rutas que tomar aquí, ya, estamos en lo más difícil, pero no le importa, vamos a hacerlo en hard, a ver, ahí está en easy, pero ahora lo ponemos en hard otra vez, ahora sí, Luigi, ahora sí, hermano, vamos, vamos, tú y yo, hermanito, tú y yo, saltamos acá, ajá, saltamos ahí, golpeamos ahí, ay, 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 no, me faltó el salto, wow, está bueno, está speedrun, y ahora sí, ahora sí, saltamos ahí, saltamos acá, saltamos acá, saltamos acá y victoria, hay que llegar a la meta con el sombrerito, muy bien, qué genial, qué genial, qué tal variedad entre speedrun y speedrun, sublime este nivel, sublime, muy bueno, de los mejores, oh, supermundos que he jugado hasta ahora, me encanta, me encanta, y lo mejor es que mantienen la temática, mantiene la temática, se va haciendo cada vez más difícil, victoria, y nos vamos al mundo 3, a ver, qué temática tendrán los speedruns ahora, muy bien, interesante, solo hay dos niveles acá, a ver, Luigi, es hora de escapar de estos spinudos, qué genial, qué genial, me encanta, miren esto, es impresionante esta locura, uno solo tiene que correr, ya metí la pata ahí, metí toda la pata, metí toda la pata, pero sigo vivo por algún motivo, bueno, ya no, y ahora sí la sacamos, Luigi, ahora sí la sacamos, Luigi, Berto, sigue corriendo, oh, y no debo saltar, ahí debo correr, nomás, vuelvo a cometer el mismo error, vamos a ver si la saco, ya, vamos a ver si la sacamos, todavía se puede, creo, todavía se puede, oh, me faltó el tiempo, ya, acá solo hay que correr, no hay que detenerse por nada, y ahora sí me salió bien, ahora sí deberíamos tener una victoria, Luigi, Berto, Berto, perfecta, perfecta, la victoria, 20 segundos, bueno, pues, hora de correr, Luigi, sin, está complicado, y ahora sí vamos a calcular bien el salto, ajá, así era, excelente, ya, tranquilo, tranquilo, truichis, tranquilo, truichis, sin, fallé, no debía agarrar, ah, la garrita, tenía que agacharme, ahí, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, saltamos acá, nos agachamos, ajá, hay que agacharse otra vez, ajá, hay que correr, con la justa, y ahora nos vamos al cielo, este es un speedrun con los Pows, 20 segundos, tenemos, 20 segunditos nada más, hora de correr, y temática en el cielo, me encanta, me encanta, vamos, corre, oh, Drew, y Gis, claro, clarísimo, que sí me engañaron, tranquilo, tranquilo, Drew, y Gis, no sueltes el Pou antes de tiempo, y victoria, ahora nos vamos a un speedrun en barquito de los Koopalings, barcos negros, se llama, un título intimidante, la verdad, pero el truichisín se murió, murió, pero ahora no, ahora el truichisín lo va a lograr fácilmente, buena, truichis, buena, bien pensado, hermano, qué bonito, rebotamos en las pelotas, hermoso, 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 no cantemos victoria, Luigi, no cantemos victoria, nos está persiguiendo, el cañón, sigue corriendo, sigue corriendo, hermano, salta ahí, rebota acá, corre, hermanito, y falta algo más, creo, no, ya está, victoria, victoria para el truichisín, speedrun en las nubes con los Busy Beatles, qué hermosura, creo que es el primer speedrun que juego con estos bichitos voladores, a ver, truichis, ahora sí, ahora sí, tenemos que lograrlo, corremos acá, saltamos acá, y volvemos a saltar acá, rebotamos acá, claro que sí, a esta, excelente trabajo, vele, truichis, nos rebalamos por aquí, corre, corre, truichis, tienes que voltar, tienes que botar el pou, excelente, patea ese amiguito, lo rompe todo, saltamos, no, no, eso estuvo cerca, eso estuvo cerca, vamos, 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 qué genial, me encanta, ahí estaba la salida, pero buen nivel, y ahora sí, parte final, parte final, simplemente nos lanzamos aquí, y con eso, victoria, Thwomp y Wiggler, se llama eso, una combinación entre Thwomps y Wiggler, en un speedrun de 20 segundos, vamos para allá, hermanito, vamos para allá, qué bonito, qué buenos speedruns, impresionantes, impresionantes, y ahora sí la sacamos, esta es, esta es, la corrida ganadora, excelente, salta ahí, muy bien, oye, hermano, no me engañes así, vamos, sigue corriendo, te deslizas, saltas, saltas, te deslizas, qué bonito, es un speedrun con ascensores ahora, muy interesante, muy interesante, vamos a ver de qué va, muy bien, tiene estas plataformas que se caen, hay que calcular los saltos ahí, metí la pata, tenía que lanzar la, la bola de nieve hacia arriba, ahora sí, hermanito, ahora sí, ajá, para, oh, 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 complicadillo este speedrun, digno, digno castillo, ah, digno castillito, a ver, saltamos acá, la lanzamos para arriba, ahora sí, así me gusta verte, Druidgisin, triunfando me faltó, ya, Druidgis, con fe de que lo lograremos, hermanito, con fe de que la sacaremos, qué excelente, temática de cavernas y creo que aquí acaba, tres speedruns más y acabamos con este supermundo que está precioso, una corrida con las plantas pirañas, se llama esto, a ver, a ver, qué tenemos por aquí, a ver, hay que correr, ajá, tenemos que esquivar a todas las plantas pirañas, muy bien, excelente, magistral, tú sigue corriendo, Druidgis, qué genial, me encanta, me encanta esta locura, salte antes, ya, ahora sí, nos resbalamos, excelente, saltamos, perfecto, sigue corriendo, Druidgis, sigue corriendo, dispara, dice, vamos, vamos, qué genial, me encantó, flechas hechas por la muerte, dice eso, 20 segundos, a ver, de qué va esta locura, tenemos que correr, hoy, no, metí la pata, ya, ay, ay, entendí, las flechas te guían a la muerte, entonces hay que ignorar las flechas, buenos a verlo, buenos a verlo, saltamos acá, ignoramos esa flecha, ajá, uy, ahora sí, Luigi, no confíes en esas flechas troleras, vamos, no hay que confiar, no hay que confiar, hermano, no confié, ya, Druidgis, ya, Druidgis, vamos, 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 acá saltamos, excelente, ay, 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 ya, ya, no, me confundí, me confundí, te confunde, como tienes el chip de seguir las flechas siempre, esto te confunde, ya, a ver, seguimos por abajo, excelente, saltamos arriba, perfecto, vamos por abajo, muy bien, salta por acá, excelente, grande, no, gané, gané, uh, uh, ahora dice que las monedas marcan la muerte, o sea, no puedo seguir a las monedas, ah, no puedo seguir a las monedas, ajá, ya, no, seguí a las monedas, me fui al demonio, es un chip que tenemos los jugadores de Mario Maker de seguir a las monedas, así que voy a tratar de quitarme ese chip solo para este nivel, ah, vamos por abajo, ya, acá saltamos, ajá, acá vamos por arriba, acá vamos por abajo, acá vamos por arriba, metí la pata, metí, tenía que saltar, ya, Trujillo, ahora sí, vamos por abajo, saltamos por arriba, acá saltamos supongo, ya, ah, tenía que chancar ese, y ahora sí la sacamos, ah, ahora sí la sacamos, ajá, ya, sigue por ahí, uy, ese saltito estuvo, estuvo engañoso, eh, tenía que seguir por abajo, ah, jajaja, ahora sí, brillamos, Trujillo, brillamos, Trujillo, claro que sí, hermoso, ya saben, maos y maas, si quieren seguir viendo Marrito Maker 2 aquí, los mejores supermundos, no se olviden de apoyar con esos hermosísimos, hermosísimos pulgares arriba, voy a mandar ya los tres saludos del video, el primer saludo para Scarlet Montero, que dice, se imaginan si hubiera temática de Mario Odyssey y Mario 64 en el juego, sería una hermosura, hermano, el segundo saludo para otro gamer más, que dice que tiene ganas de másjuegos.exe, tranquilo que muy pronto se vienen, y el último saludo para Marcela hincapié, que me pide que juegue Smash Flash 2 y continuemos con Super Mario Multiverse, así lo haremos Marcela, a todos ustedes les mando un enorme, enorme abrazo. Ya nos estamos viendo chicos, los quiero mucho, ¡hasta la próxima!